¡Hey! ¿Qué pasa mi Paola? Aquí estamos con la parte 24 de Super Mario Sunshine y bueno, continuamos con la aventura con las monedas azules del puerto expreso, como ya dije en el vídeo anterior, ¿vale? Entonces vamos para adentro, decir que va a costar el vídeo seguramente de dos partes, ¿vale? Así que esta será la primera parte y luego veremos la segunda. Vamos a comenzar un poquito con las fáciles, yo creo. Empezamos por el episodio 8, ¿vale? No todas se pueden conseguir en el mismo episodio, así que hay que ir saltando los episodios, la verdad. Pero como he dicho, vamos a comenzar con el episodio 8, cogiendo tranquilito algunas monedas azules, buscándolas, encontrándolas y luego nos metemos con las difíciles, ¿vale? Entonces bueno, nada más comenzar, ¿vale? Tenemos aquí una ya, un graffiti, ¿vale? Para, ya sabéis, limpiar y monedita para el bolsillo. Voy a continuar para no perder tiempo. Ahora aprovechamos que estamos aquí y tenemos otra, ¿vale? Aquí nada más comenzar el puerto, aquí tenemos otro graffiti, lo limpiamos. ¡Vamos, Mario! Que tenemos que ganarnos el sueldo. Let's go. Pues ya tenemos dos. Van rápidas, van rápidas de momento, ¿no? Sí, pues la cosa luego se pone muy jodida. Entonces, bueno, vamos por acá mismo. Esperad. Eh... No, de momento no. De momento no. Diréis, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, muerte? Pues nada, de momento nada. Ahora os explico. Vamos por acá. Tu, 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 tu. Porque aquí hay una jodidamente escondida. Es una de las que más me costó... Más me costó. Tuve que buscar cómo conseguirla porque... Mirad. Mirad. ¿Veis? Lo pintamos y monedita azul, ¿vale? ¿Por qué coño ibas a tirar agua de esas paredes? Una locura, ¿vale? El que se le ocurrió esa monedita azul tenía un mal día en el curro. Estaba... No... Durmiendo en el sofá esa noche. Aquí tenemos otra, como veis. Vamos rápido. Cuatro moneditas ya. Eh... A ver, aquí tenemos una. Es por eso que quería coger primero estas, ¿vale? Tu, tu, tu. Limpiamos el graffiti, ¿eh? Del barquito. Ahí estamos. A ver, sí. Podemos continuar. A ver, pues si me da tiempo, ya os digo, 15 minutos a... Yo qué sé, a ceder. Por menos 15 moneditas, ¿vale? Entonces, bueno. Ahora volvemos al barco, ¿vale? Aquí tenemos varias. Matamos estas arañitas, ¿vale? Ya sabéis. Desde aquí la podemos matar. Tu, tu, tu. Y cogemos monedita, ¿vale? Las dos dan monedita, así que matamos las dos. Importante. Eh... Esto, si no lo habéis desbloqueado, lo desbloqueamos aquí, ¿vale? Un episodio 7 o un 8, creo, que salen. Lo pillamos porque es el... El deslizador, ¿vale? Turbo reactor, que digo. Eh... Y... Lo necesitamos. No es que lo necesitamos. No 100%, pero es muy recomendable, ¿vale? Ya lo veréis por qué. Para conseguir dos moneditas azules. Y ya, de paso, como lo he conseguido ahora las haré, ¿vale? Pero... Ahí estamos. Primero lo primero. Ahí estamos. Le llevamos 7 moneditas de lujo. Eh... ¿Por qué no ha subido, Mario? No me desobedezcas, Mario. Venga, que llevo bastantes días sin jugar esto y no. Vamos por acá. Tu, tu, tu. ¡Uhú! Y es que aquí hay unas, eh... ¿Cómo se diría? Encadenadas, ¿no? Digamos. Eh... Que si le das a esta X te aparece una X en el otro lado del puerto y es necesario sí o sí ir con el... Yo creo, ¿eh? No lo he intentado. Y quizás se pueda, si eres muy habilidoso, pero... Lo mejor es ir así... Con nuestro turbo reactor. ¡Ah! Ya... Lo siento, gente. Lo siento por eso. Fallo mío. Fallo mío. Like-out. Pero bueno, esperamos de nuevo a que salga. ¡Ya es lo que hay! Se me ha ido el dedo. Ya os digo, llevo 10 días sin jugar esto. Tu, tu, tu. La limpiamos de nuevo. Y lo que nos cueste, oye, es lo que hay. Estas cosas son así. También es bastante random, ¿vale? Tu, tu, tu. Vamos para abajo. Y por aquí. Como veis. Tu, 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 tu. ¡Vamos a toda leche! ¡Yuhuu! Ahora saltamos aquí. Y... ¡Ahí estamos! EISI, ¿vale? Lo podemos pillar fácil o nada. Y aquí está la otra, ¿vale? Por eso de que son encadenadas. Es como que pillas una y otra y... ¡No problemas, ¿vale? Entonces, bueno, eh... Lo mismo, pero esta vez no tenemos que meternos en el Ehm... 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 Sorry. Sorry, people. Se me va el dedo. Lo hacemos de nuevo. Estoy faileando en estas X. Y entonces vamos con el... Como veis, ya empezaba a desaparecer. O sea, es que es necesario sí o sí. Aunque creo que fijaros que la primera vez que lo intenté lo conseguís sin el rato, ¿vale? Así que, yo creo que también igual se puede. Bueno, pues ya tenemos Unas cuantas, cuantas tenemos Tenemos nueve ya, vale Y nada más llevamos cinco minutos de lujo Vamos a coger ya esto Porque realmente ahora ya el reactor No me ayuda en nada Volvemos a coger el planeador Mucho mejor Y bueno, vamos para arriba Subís como Mejor sus plazca, vale Aquí arriba, por la grúa Por aquí, como queráis Y aquí en la fuente tenemos una monedita azul A la vista está Nada complicado Me la das, cójela, cójela Así me gusta Y ahí vamos diez, bien, bien, bien No, no va mal, no va mal Aquí tenemos otra, pinturica Voy a ir cogiendo ahora las de esta zonilla Oh yeah Oh yeah Ahí acabamos, ahí acabamos Como veis, todas sencillitas Ahora, a ver Yo sin, no Vamos a subir primero aquí arriba A ver, por acá Tenemos que subir al aqua de esto Oh, oh my god Lo que me ha hecho ahí, vale Vamos para arriba, Mario No seas vago Ahí estamos Subimos el aqua de esto de nuevo Como queráis Porque, como veis Aquí tenemos Una bonita Graffiti Con su monedita Por supuesto Es un trabajo duro esto de limpiar Y tenemos que cobrar, vale También esperemos que mi memoria no me falle Yo creo que sé dónde están Allí hay otras dos Pero, 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 pero Vamos primero a lo de Yoshi Vamos con Yoshi A ver, ¿qué me pide Yoshi? Ok, nos pide una especie de no sé ni qué es todavía No es la piña porque ya de por sí hay una piña, vale Pero, ese pared No sé, no sé qué fruta será, la verdad No tengo ninguna idea Si alguien lo sabe Podéis comentarlo Me quitaréis esa duda Que no me ha dejado dormir Pues bueno, ya sabéis Lo vamos dando aquí Hasta que saquemos nuestra frutilla Espero que no me cueste mucho Vale, people Tú No Así no, Mario Pum Platanito No queremos platanito No queremos platanito Lo que me jode es que salgan así Demasiadas frutas Y es que Cuando baje la fruta que queremos Puede salir botando por unero Que, que Más Trolls Lo malo es que esa fruta no se puede coger, vale Entonces Tengo que Volver a sacarla Odio esto Odio esto, random people Encima no me sacan nada Bien, bien Mola Así Así da gusto Pum Nada Y se está cayendo la fruta Vamos a quitar Vale, ya se va Y vamos a quitar el puñetero platanito Lo que pasa es que me estoy quedando sin agua Piña No queremos una piña O no, esa Al menos Como la piña sin Sin la cabeza Sin las hojas Ya os digo Yo creo que lo mejor es Así Apartarlas un poquito, vale Para que No rebote nuestra fruta Joder Esto se ha parado Y vamos súper rápidos Y con esto de que lo hago así en directillo Nos está jodiendo Ahí la tenemos Y ahora nos ha caído Malditos Bueno, de algo sirve mi consejo Al menos El haber visto como he fallado yo Vale Fuera de aquí No quiero que rebote Jugamos un partidillo aquí Tenemos que llevársela a Yoshi Vamos Vamos Enca Yoshi Merienda Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Nuestro Yoshi De color mono Es mono, eh No, no sé Pero bueno Con el Yoshi La primera que podemos conseguir Es esta Aquí en los En los pescadillos estos Les echamos un zumito Y como veis aparece Una monedita azul Vale Un poquito escondida Pero Ya creo que la vida vimos Durante la aventura Luego Igual que en el primer Mapaba De Montevianco Tenemos aquí Unas cuantas mariposas De todos colores Pero la que nos interesa Son las azules Así que nos las comemos Venga Si queréis una vida También podéis coger las verdes Vamos a cogerlas Ya que estamos aquí Y se han dejado coger Que fine Dios Subimos Y me queda una azul Ahí estamos Ven aquí Venga Pero Yoshi Ahí estamos Comiéndonos todas esas azules Nos tira una monedita azul Vale Y bueno Ya llevamos 14 Ok De lujo Aún vamos bien de tiempo Con las facilonas Aunque esta Se ha resistido un poco Aprovechando A Yoshi No es necesario Yoshi realmente Vale Pero Creo que es lo mejor Podemos hacer esta Este bichito de aquí Nos da también una moneda Pues con Yoshi Nos lo comemos Muy fácilmente También podéis Tiraros desde arriba Con un culetazo Y tener La suerte De pillarla Pero yo creo Que lo más fácil Es aprovechar Cuando tengamos a Yoshi Vale Entonces Bueno 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 Dejadme Un segundo De pensar Ahí tenemos otra La vista fácil Lo siento Yoshi Pero Nos piden un sacrificio Pavecillo Bueno Como veis Ahí hay una Así que aprovechamos Y la pillamos Vamos a empezar Un poco Con las del mar Si Continuamos Ya llevamos 16 Esto va rápido Con lo que te cuesta Cuando las estás buscando Por primera vez Una locura Ahora Lo que voy a hacer Es Voy a aprovechar Que estoy aquí Y voy a pillar El propulsor Vale Siempre me dio con los nombres El planeador Propulsor Turboreactor A ver Saltamos Y Nos colamos aquí Y lo pillamos Vale Oh yeah Oh yeah Y ahora voy a aprovechar Este tiempo Para coger un par De una fácil Otra un poquito Más quizá complicada Pero por el tiempo Que llevamos Entonces esto No necesitamos No lo necesitamos Podríamos haberlo hecho También con Yoshi O lo que sea O con un planeador Pero a ver Aquí tenemos Una Un sobresaliente Como veis aquí He llegado Perfecto Con una palmerita Y un graffiti Pues limpiamos el graffiti Ahí sí Es lógico ¿no? ¿Para qué lo digo? Pues está claro 47 Bueno 17 llevo Nos quedan 13 ¿Vale? De las complicadas Las que hay que cambiar El episodio Y hay que subir Por las Los andamios Ahí se complica un poco La cosa Pero bueno Vamos a pillar esta Que la tenemos aquí también Lo mismo Esta la podríamos haber hecho Con Yoshi Hay que subir A la última plataforma Aquella de allá No la del pringao Eso Del zumito Sino aquella de allá Porque Hay un graffiti Donde podemos pillar Una monedita ¿Vale? Entonces vamos para arriba Esto A ver cuánto Me cuesta Espero que no mucho Esta podemos ir directamente Desde aquí Bien, bien ¿Veis el graffiti? Ya lo vemos Ya lo tenemos en pantalla A ver No No Casi, casi La cago Pues lo limpiamos No está mal No está mal La primera Yeah Venga, venga Venga Limpiate 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 Pedazo de graffiti Joder Estos grafiteros Cabrones Hasta donde han venido A hacer un graffiti Wui Pues bueno Bueno, a la vista Tenemos dos Mirad, las veis Una por allá Y otra por allá Que necesitamos el El propulsor Que ya tengo ¿Vale? Así que de lujo Aprovechamos Que lo tenemos ya Pilladico Recargamos Este también Lo podemos coger Con carrera calamar Pero bueno Aquí lo que hay que hacer Es ¿Veis la sombra De la moneda Ahí abajo? Pues nos ponemos En la sombra ¿Vale? Bueno, más o menos Como podáis Así Y Saltando La pillamos ¿Vale? Sorry, sorry Que se me caen los mandos A ver Continuamos Por si no lo sabes Para poder usar El El propulsor Hay que dar el saltito Justo a tiempo ¿Vale? Justo cuando se va A cargar el propulsor Si no Esto Sería un pedo Y no No pasa nada ¿Vale? Entonces, bueno Aquí había otra monedita Como hemos visto ¿Vale? Está aquí Arriba ¿Veis la? ¿No? Se ve más o menos Por lo que tenemos que hacer Es ponernos aquí al ladico Y hacer lo mismo ¡Pum! Easy people Easy Y bueno Pues ya llevamos los 15 minuticos Y hemos hecho las fáciles Dejarme pensar A ver si podemos pillar alguna Ya así Por aquí Creo que las he hecho todas ¿Vale? Las demás ya hay que subir por arriba Y hacer malabarismos Y cambiar de episodios Así que Vale Pues nos quedamos aquí Nos quedamos en el agüita Dándonos un chapuzón Y nada people Ya sabéis Lo hago así Lo podría hacer todas En un vídeo Y aunque durara media hora O lo que sea Pero para la gente Que está buscando Y viéndolo al mismo tiempo Que lo juega O algo Es como muy Yo creo que muy cargado ¿No? Así que lo dejo así people Y de paso También Pues más vídeos para mí Más Menos Que me tengo preocupado Un día de otro día Aunque suene mal Y bueno nada Espero haber sido de ayuda Con estas primeras 20 moneditas azules Nos vemos en el próximo episodio Donde terminamos El puerto expreso Y las 10 monedas Que nos quedan Pero ya os digo O sea son más cabronas No más cabronas Sino que hay que Rebuscarlas Un poco ¿Vale? Así que Suerte amigos Nos vemos